No, no, Moreno, es pelota no, pelota Aquí lucho soy, y de corazón Aquí lucho soy, y de corazón Y de no ser aguilucho Aquí hay una dictadura en este programa Aquí hay una dictadura Crispy, dejemos esto y vamonos a jugar Es que es el Crispy Es que es Crispy Bueno, hoy estamos como todos los días Ya, hoy, Lozano, gracias Hoy, hoy, ya estoy un poquito mejor Se me escucha un poquito más la voz Y hoy sí vamos a gozar, de verdad De lo que es un verdadero, un verdadero Ponche navideño ¡Viene Lozano! ¡Navidad! ¡Guépale! Hoy es la noche de Crispy Y subo un vaso típico ¡Súbalo! ¡Wepa! ¡Baila, Wendy, baila! ¡Estamos en Navidad! Al conocernos... Bueno, quiero que sepan... Quiero que sepan, quiero que sepan que en cualquier momento, en cualquier colmado del país Estarán las cámaras del ponche navideño para sorprenderlo a usted en sus fiestas Así que, salmón, bolsín, será un colmado Y salmón, bonche, un colmado Y ahí estará la cámara del ponche de la noche Y todo el mundo será testigo de eso Exactamente Entonces, señores, el próximo 26 será el gran encuentro de nosotros con nuestra gente en la ciudad de Nueva York Una vez más en la 165 y Broadway Ahora se acaba también de integrar al equipo, a la gran actuación Estará también con nosotros el Chaval de la Bachata El Chaval de la Bachata Estará Querubanda, Giovanni Polanco Y también estará el Rey Tulile Eso va a ser el próximo 26 Día de Acción de Gracias En el Presidente Restaurant Una transmisión en vivo para la República Dominicana Por Digital 15 y por Telemicro Internacional Para Europa, Centroamérica, Suramérica y todos los Estados Unidos Ay, qué bien, pero muchísima música Yo no sabía de esos artistas Ajá, para que lo sepan Y son mucho más artistas Lo que pasa es que como son dos horas solamente No queremos cargar demasiado el contenido Para después no darle a cada quien su chance y su oportunidad Su espacio merecido, así es Vamos, tenemos la cámara, tenemos la cámara en el colmado Vamos a ver, señor coordinador Tenemos la cámara en uno de los colmados ya Para la gente ver qué está pasando en los colmados de la capital Aquí se bebe todos los días, se bebe ¿Todos los días se bebe? Aquí se bebe todos los días En la República Dominicana El que chupa, chupa todos los días Pero unos, unos beben ¿Cómo, eh? Unos beben hoy, otros beberán mañana, ¿verdad? Exacto O no, el que bebe hoy también bebe mañana Exactamente Vamos a ver los premios De las diferentes loterías La gente jugó sus numeritos Va a empezar la lotería Mira, hay que poner aquí en el colmado Hay que poner la pantallita por los premios 86, el 20 y Telemicro 86, 20 y 05 Son los premios de la Lotería Nacional Cuando hablo de palo Quiero que comprendan Que un palo es un trago Los ganadores de la quiniela palé Tenemos el 59, el 98 y el 61 Felicidades a los agraciados Vámonos de mediados a ver que tiene la cámara Si ustedes ven que la cámara está un poquito así Es que el camarógrafo está borracho Si está así la cámara es que está borracho El camarógrafo también Vamos a ver, vámonos para la calle A ver que pasa en la calle En los colpadores de la capital dominicana Quiero que me tranques Y llegamos Infinito Un saludo en especial para mi madre Que se encuentre en Cotuí Lucía Belén Y mi padre Pausto Belén Aquí estamos en el bolche navideño El colmado Chacho Play El más fuerte de la calle central Costa Brava Una boya, una boya No voy a explicar que me duele El aire que te pega en tu pelo y tu andar Dime si a escuchar mi canta Sabrás que es el llanto Que no es un poco Que no es un poco Poco Me importa la gente Que opina y se mete En tu vida de este En tu casa A Héctor le llevo en la maquinaria Los colpados navideños Chacho Play El sentido aquí Un saludo a Héctor Reynoso y el Boncha Navideño Costa Brava y llegó Navidad Como el chico En la mantequilla En el trastecimiento Que haga una querella Que me estanque junto a mi bondella Con la reglita Mientras te quiera Cuando me duro en mi vida Y así es que me quería Gracias Telemicro por compartir con la comunidad El trabajo que hacen es interesante Don Juan Ramón, gracias Gracias a todos Que bueno estar con los barrios Con la gente decente Y realmente estar seguro Que bueno que esta con nosotros Para compartir noches Entre amigos Seguir siendo amigos Y amigos de ustedes Gracias, buenas noches Feliz Navidad Que Dios les bendiga Bye Todos aquí para el Boncha Navideño Con el Marcos Preparando la mejor comida La mejor El mejor BBQ en Costa Brava Fashion Club Mira, a mí no me gusta por favor Marcos Smile, tú de cámara Aquí Míralo ahí No, con su carne no come Él a las 6 de la tarde ya te va a un lado de crema La misma cosa es a mi sosa El más querido de Costa Brava El pequeño Suave Adelante Continuamos con el Boncha Navideño Así como bendije tu llegada No te guardo rencor Vete tranquila Y la que la conciencia de las almas Adiós amor Que sea feliz toda la vida Pero con esto Gracias colega Bueno, pero qué bueno está el ambiente en este colmado ¿Verdad que me encantó? ¿Cuánto se goza en los colmados? Pero oye, hay una parrillada en ese día Pero buenísimo está eso Yo espero que me tenga mi parrillada aquí al canal Antes de las 11 No, 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 tenemos que ir para allá un día de hoy ¿Eh? Volver para allá Hay que ir, hay que ir Vamos a ver a la gente que no está viendo La gente no está viendo Que nos llame a los teléfonos de aquí del canal Para hablar con un par de gente Recuerde que hoy es la noche de Cristo Hoy es la noche de Cristo Con su bombazo típico En vivo En minutos Para que la gente goce y disfrute Quiero hablar con mi gente que está en los colmados La gente que está en Europa Centroamérica, Sudamérica La gente que está en la República Dominicana Vamos a ver si el señor director es tan amable Y me pone los teléfonos de aquí Para que nuestra gente nos llame Y poder hablar y conversar con nuestra gente Que hace mucho que no lo hacemos Sí, sí, sí La gente se está quejando Sí, sí La gente se está quejando De que este programa es el programa del pueblo Y para el pueblo Y que no estamos hablando con la gente La gente se está quejando Se está quejando Y se está quejando Ellos quieren su tiempo y su espacio en el bosque Para comunicarse también Sí, sí, sí Sí, la gente está en esto Hola, buenas Buenas, Héctor, ¿qué tal? Buenas, buenas Buenas, Héctor, ¿cómo está, Wendy? Bien Hola, bien ¿Quién nos habla? Nos habla Lenny de San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal, Siri ¿Cómo está San Cristóbal? Oh, tranquilo, tranquilo Aquí se está recogiendo los 10 Este programa está líquido ¿Se siente la mierda en la mirada de San Cristóbal? Oye, sobre todo lo que más me gusta es Cuando tú pones tu número Que aquí no se ve Y ¿Y?